Este ya más pequeño ¿Dónde más pequeño? ¡Epa! ¡Mira! Se enganchó los de las duras. Y este. Un poquito. Paso aquí. Por aquí. Uno por la boca y otro por el rabo. Ah, no. Había comido los dos anzuelos. Me trago los dos anzuelos. Uno lo tenía por aquí por fuera y esto lo he tragado hasta atrás. Venga, muy guapo. Continuamos. Otro sargo. Este no es malo, ¿eh? Ya pesa un poco más, claro. Ha decidido los... Ha llegado el estilo, ¿eh? ¡Oh! Abadejo, y para casa. Abadejo, abadejete, recoger la caña y vete. Abadejo, muy guapo, ¿eh? Pero esto es mala señal, ¿eh? A ver lo que pica a partir de ahora. Otro pez. Será otro abadejo, me parece. Tira como un sargo. Me parece otro abadejo. A ver, ¿qué es? ¿Qué es esto? Me cago en 10. Vaya sardiano, macho. Vaya sardiano, tío. Parece un pinto. Un sardiano de este tamaño para arriba, poco habrá, ¿eh? Malo, ¿eh? O pica un abadejo malo. Y ya si te pica un sardiano, ya casi que peor. Al agua. Bueno. Pues esta ha sido la pesca de hoy. Tienes arguitos. Un abadejo. Y un perrangano. Es algo no solo que pesara esto, pero... Buah. Buah, buena boca, ¿eh? Así nada. Un 800... No creo que pese. Pero unos 600, unos 700 o por ahí sí pesa, ¿eh? Muy guapo, tío. La caña al límite, ¿eh? Al límite, al límite. Uf. Si pesa 50 gramos más, ya no lo levanto. Vaya pasada. Muy guapo, tío. Bueno. Aquí pescando en el costado de San Juan. Esto es lo que ha dado el día. Unas cuantas picadas más que tuve que no clavaron. Y nada más que esto. Bueno. Vamos a limpiar esto un poco y nos vamos. Bueno. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Una pena que no sé qué hice, que no grabé cuando saqué el grande desde allá arriba. Lo saqué. Uf. Bueno, había dos chavales ahí que lo vieron. Me vieron sacarlo. Al límite. Al límite. Al límite. La caña al límite. No sé lo que pesará. Pesará... No sé. Va a entrar en el caldero. Unos 700, un 800 o por ahí. Apenas que no sé qué hice, que no le di a grabar a la cámara. Me cago en la leche. Vaya putada. Lo tuve que subir ahí con el ascensor. Y la caña al límite, eh. Casi ya no podía ya. La caña ya no daba más de sí. Pero bueno, al final salió. Cogí cuatro sargos, un abadejo y el sargo ese grande. Y otras cuantas picadas más que tuve. Que se me soltaron y eso. Comían mal hoy. No sé qué pasa, que no comían bien. Nada. Hay mucha más, mucha corriente. Le sobraba medio metro de mar. Pero bueno, está bien, eh. Solamente con el sargo ese ya... Son de los que hacen afición. Esos sargos en Asturias. Sacan un sargo de más de kilo y medio. No creo yo que la gente saque muchos, eh. Muy pocos hay en Asturias. Salgos de más de kilo y medio. Y ya de eso, de ese peso... A ver, cuando llegue a casa lo pesaré. Pero yo calculo que unos 700... Más de unos 600 pesa. No sé lo que pesará. Pero bueno. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Una pena porque... Los primeros sargos que saqué también. Creí que los había grabado y no los grabé. No sé que dice que no grabé tampoco los primeros sargos que saqué. Nada más que grabé ahí, no sé. El lavadejo, un sarriano y no sé si un sargo me parece. Lo demás no lo grabé nada. Pero bueno. Da igual. Pues nada. Nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Meteremos a la amiga gaviota. Está esperando a que marche. Va a venir a comer las sardinas y se deja encima de la piedra. Bueno. Pues nada. Ahí podéis ver Cabo Negro al fondo. La playa de Siagó. Y nada más. El par te daba un metro tres. Y debe haber por lo menos dos metros. Hay una mar de la Virgen. Pensé que iba a haber bastante menos mar. Estuve para un sitio allí que es para pescar con poca mar. Pero que va. Fue donde empecé. Saqué dos sargos allí. Pero no se podía. Había muchísima mar. Muchísima corriente. Entonces tuve que cambiar para aquí. Y aquí saqué. Allí saqué dos. Y aquí saqué otros dos. El grande y otro más. Luego saqué el lavadejo. Un sardiano. Y nada más. Y algún sargo pequeño que saqué por ahí para allá también. Y nada más. Pues nada chavales y chavalas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Una pena no haber grabado eso tío. Porque esta agua puede ver eh. Cago en pie como me puso la caña macho. Me puso la caña al límite. Al límite. Pero bueno. Ya está. Venga chavales. Nos vemos. Bueno. Ahí lo podéis ver. Un kilo ochocientos. Me ganó Javi por 50 gramos. El salgador de este año. Bueno. Igual antes del día 31. Todavía vuelvo otro día. Un kilo ochocientos. Muy bueno tío. Vaya animal. Vaya pardángano. Vaya animal. Vaya animal. Vaya animal. La 아버z. Min clientes. Vaya animal. Vaya animal. Gracias.